Ok, ok, oooook Shane's Amor ha vuelto gente, la verdad no se cuándo tiempo ha pasado no se opone el titulo, vale, pero me lo voy a dar semanalmente si, es, se así que ya sabéis como es esto, no, eeeh cuantos likes pido voy a pedir 300, no sé si sean muchos o pocos vale, pero ha vuelto después de un año, dos años, tres años, no se cuánto es Chainsaw me ha vuelto, con un capítulo, la verdad es bueno pero no como regreso, ¿vale? no es un capítulo de regreso no me ha gustado como capítulo de regreso, como capítulo individual maravilloso, 10 y 10 pero como, capítulo 1, temporada 2 no, es... no lo es ya os comentaré por qué porque básicamente no ha salido el protagonista tío, muéstrame que sea una puta imagen de él de fondo, tío en el último panel, ¿vale? de cómo está, yo que sé, comiendo una sopa, o cagando en el baño ya que te gusta este humor, mamón, hazme algo así, ¿no? pero no, todo es una historieta de la nueva villana ¿no? de la nueva antagonista que me gusta, un huevo me ha gustado mucho y se ha mostrado que aún el humor es oscuro la violencia el gore, todo magnífico, pero vale, vale spam, buenas noches, mamón, me ha cambiado 98 de Chainsaw man no capítulo 1, temporada 2 capítulo 98 de Chainsaw man eh... esto es unos yoyos eh... vale 98 de Chainsaw man eh... si queréis ver mi acción 300 likes y hasta que salga el capítulo siguiente ¿vale? que creo es la siguiente semana eh... tenéis el capítulo gratis me podéis pedir por privado os dejaré un clip de una reacción o sea, una parte de mi reacción os recuerdo venir en directos de Trovo donde vemos todo en directo aparte si os suscribís a mi canal de Trovo podéis ver los directos anteriores donde podéis verla gratis si os suscribís eh... y... ¿qué más? como en el mejor comentario se ha saludado cuanto... la siguiente semana hecho vale eh... capítulo pues tenemos una historia no no nos ponen cuanto tiempo ha pasado desde... no... desde máquina desde el demonio pistola no tal cual no... ahí vemos un profesor que presenta a un demonio pollo sin cabeza con pajarita si tal cual y... básicamente es la mascota de la clase o sea, lo presenta como vais a cuidar a este demonio pollo durante tres meses y luego nos lo comemos así aprenderéis el valor de la vida y el pollo se queda como he sentido pena he sentido pena por este pollito sin cabeza no estoy exagerando he sentido pena por este pollo sin cabeza ¿vale? diciendo que no quiere morir y luego nos ponen a la villana una antisocial asquerosa ¿no? que no para de odiar a todo el mundo tiene una amiga ¿no? que la ayuda bla 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 y nos puede comentar un poco de eh... de que eh... viven en un mundo de mierda de que el alcalde es un fraude de que los edificios son ilegales de que tenemos a... solo a Shane Saumanco trabajando como Devil Hunter y que tenemos que cuidar al pollo quejándose, quejándose, quejándose ¿no? eh... un análisis de tiempo ¿no? vemos que hasta Shane Sauman tiene comida que hace pegatinas ¿no? eh... y tenemos un poco de fast forward de elipsis de como el pollo se está haciendo colega de la clase ¿no? que todo un experimento para que pillaran cariño ¿no? se animasen con un demonio y después de los cien después de los de tres meses ¿no? le pide a los le pide a los alumnos de que quien se quiere quien quiere matar al pollo para ser un Devil Hunter ¿no? si alguien mata al pollo si alguien mata al demonio puede ser un Devil Hunter quien quiere dar el paso pero todos los alumnos dicen que no quieren hacerlo porque ahora son amigos de él y esto era la prueba de mostrar que podemos ser amigos de demonios lo cual es discutible es muy discutible no sé si va a querer ir por esa por esa ambientación la verdad pero bueno ¿así que se van a jugar a fútbol? ¿no? y la tía está antisocial otra vez antisocial antisocial hasta que la amiga le llama ¿no? y el pollo sin cabeza sale a sus brazos y la chica se evangeliza por el pollo sin cabeza y justo cuando está evangelizada vemos como cae enfrente de su amiga y de alguna forma caerse encima del pollo sin cabeza lo destripa lo cual es una puta mierda de demonio pero bueno decía que era un evangelio nivel que hasta un gato podía matarlo así que es algo normal obviamente la chica cae en depresión de que quiere morirse de que vomita bla 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 no va ni a clase y un día viene otra vez su amiga con el profesor y en un cruce de calles donde no hay coches ni siquiera cercanos ¿vale? pero está rojo y ya no quiere pasar y la amiga explota a secas explota sacándole toda la verdad ¿vale? de que te encanta hacerte la niña buena de que el profesor está por ti no por mí de que soy amiga tuya solo porque el profesor me lo pidió que el profesor te quiera a ti aunque me lo cepillo y básicamente hizo un pacto con el demonio de la justicia y no entiendo por qué dice justicia o sea en Chisho Man los demonios son poderosos por el miedo que generan ¿no? y tienen una forma con el demonio en cuestión pero este demonio de justicia es una masa de carne no me ha gustado el diseño la verdad no así que va a matarla y la mata o sea literalmente le destripa la cara le mete un rajazo y le transforma la cara o sea le hace una bueno aquí tenéis la cicatriz ¿vale? esta es la cicatriz la cicatriz le abre la cara así literalmente le abre la cara le abre la cara ¿no? ella se arrepiente de no haber hecho nada en su vida y de repente aparece un cuervo en un semáforo y bueno hace un pacto con el demonio pero el demonio que hace un pacto no es yo que sé los cuervos es la guerra si la justicia no tiene forma ni rostro supongo buena forma de decirlo la verdad buena forma pero bueno aquí viene la acera que me encanta o sea nada más despertar la hija de puta le arranca la cabeza modo sub 0 fatality ¿vale? le arranca la cabeza al profesor lo cual es discutible quiero decir o sea el profesor es un puto pederasta que está apoyando a la colegiala ¿vale? ok pero le arranca la cabeza y transforma la cabeza del profesor o sea la cabeza conectada o sea la cabeza con la columna conectada en una patada una katana espada gigante ¿vale? o sea no sé si lo entendéis la cabeza y la columna así ¿vale? y empieza le corta un brazo al demonio de justicia y me encanta por aquí se entiende el poder el demonio de la guerra hace armas con las personas porque es la guerra las personas son armas es muy inteligente transforma el brazo de justicia en una granada de mano la mano en una granada de mano aquí ha tenido un humor muy oscuro y el profesor lo transforma en una guadaña porque es una está muy chulo ese humor me ha gustado mucho muy oscuro y literalmente de un rajazo le corta por la mitad literalmente lo corta por la mitad al demonio y encima hace que se besen o sea la espada katana profesor columna vertebral hace que bese una de las 5 cabezas que tiene el demonio justicia colegiala y luego los explota con la misma granada que es sus vísceras para datos he seguido ver un poste del things of man y posarse en las entrañas del demonio diciendo que quieres usar más nucleares como capítulo individual está guapísimo pero como he dicho antes para ser un capítulo uno temporada dos no me gusta o sea no se ve a denji y queda como insuficiente no sé si os pasa lo mismo la verdad aparte las armas nucleares me las habéis dicho ahora porque yo no he recordado que tenía denji armas nucleares pero bueno ya veremos que tal como va la temporada y tal y aparte aunque haya muerto el demonio pollo los demonios se regeneran ¿no? quiero recordar oh no me acuerdo no me acuerdo como funcionaba eso creo que si te mata a chainsaw man no puedes o sea esa es la gracia chainsaw man mata a los demonios y los demonios no pueden rehuir pero si te mata una persona cualquiera un devil hunter reencarnalos máquina joder máquina reencarnado los demonios no pueden ser eliminados ¿me explico? así que el demonio pollo volverá me gusta que el demonio pollo porque hay gente que tiene miedo a los pollos y sea tan débil que hasta un gato me encanta a todo esto lo he contado muy bien hecho una cosa el demonio pollo esa depresión que consigue la chica lo hizo la compañera por eso en las escenas de la caída de la chica no vemos que le pone la zancadilla porque hay una persona en medio de la amiga está muy guapo buen diseño de dibujo como siempre el dibujo de este hombre es increíble está casi el nivel de verse el antiguo miura vale no sé da like y déme pensar en los comentarios me ha gustado muchísimo el capítulo muchísimo pero repito no lo veo como un capítulo nuevo ya me he explicado adiós